El Congreso de la República, la señora Letón, ayer le captaron, le hicieron una captura de pantalla en la que se refería a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo como una porquería. Tengo entendido que después tuvieron una reunión de bancada. Se comentó el hecho, cuál es la posición con respecto a estas opiniones que, más allá de que hay mucha discusión sobre si debieron o no debieron haberse hecho o divulgado, sí preocupa que pueda haber una suerte como de doble discurso, que en el fondo no se va a aprobar o no se va a facilitar la aprobación de todos los pedidos del Ejecutivo. En realidad no lo hemos tocado como punto en la bancada. Yo creo que hay puntos importantes, pero sí por el chat y cuando nos hemos reunido. Por el peligrosísimo chat. Nos hemos solidarizado con ella y también hacer una reflexión a los medios de prensa, que hay que diferenciar lo que informamos y el aspecto ético en relación a ello. Es un manejo interno que yo creo que uno tiene que respetarlo y saber si es un tema, si hay un delito, una concertación, algo que afecte al país. Podría decir, no, esto es lo que se está coordinando, pero si es un lenguaje interno, yo creo que más allá, y también Úrsula se ha rectificado que no ha sido el término adecuado, pero ella siempre ha manifestado la posición que no ha estado de acuerdo con el contenido de los proyectos. Entonces lo dejamos ahí y esperemos que la persona o los medios que sea un ejemplo para lo que no se debe hacer. No se debe publicar algo interno que no tiene ninguna relevancia. ¿Y usted también forma parte del chat La Bótica? No. No, yo no formo parte. Muy bien. Bueno, señora M. Salazar, muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias por haber venido a explicarnos qué hacer con nuestros hijos y nietos en las escuelas con sus celulares y también sobre el tema que le ha planteado Patricia, este WhatsApp captado. Vamos a comprarnos estos protectores de celular para que tengan así pantallita que tape. Muchas gracias.